Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Hola amigos de Planeta Joven, el tema del día de hoy es los sueños Me puse en la tarea de investigar y averiguar un poco más sobre esto Investigué sobre un escritor que se llama William Charles Que piensa que los sueños tienen ciertas etapas Hay un movimiento ocular durante el sueño que consiste en respiración, presión sanguínea La respiración sanguínea y las pulsaciones Podemos constatar y demostrar que entonces el sueño se está dividido por etapas Vea que sueño tan raro que es esto Yo ahoritica estaba de día y ya es de noche ¿Qué será? Bueno, pero yo estaba hablando de las etapas del sueño Tenemos la primera etapa del sueño que es liviana Liviana es cuando la persona apenas se está quedando dormida Y por cualquier circunstancia, razón, empieza a soñar alguna cosa Pero cualquier ruido la puedes concentrar y puede salirse de ahí La segunda etapa es la etapa donde las ondas cerebrales ya entran en sí Entramos en un sueño más profundo, cerramos los ojos Y podemos empezar a soñar otra cosa diferente y más profundamente En la segunda etapa tenemos un sueño más profundo Donde empezamos a cerrar nuestros ojos Y iniciamos con las ondas cerebrales ¡Ay, qué sueño tan raro este! Hasta con ropa diferente y ya de día Bueno, pero estaba hablando de la tercera y cuarta fase La tercera y cuarta fase son en el momento en que ya las ondas cerebrales se llaman deltas Y en este sueño ya es muy profundo y ya es muy difícil que la persona salga de él Ahora vamos a hablar del déjà vu para lunecia Se le denomina esto por ejemplo cuando son sentimientos o experiencias En conclusión es cuando se siente que el momento que está abriendo ya lo vea vivir Continuamos hablando sobre los sueños y en los sueños también está la pesadilla La pesadilla es el momento que uno estaba abriendo Y por alguna circunstancia empieza a soñar algo que no le gusta Algo que te produce temor, miedo, fobia Y puede despertarse por el impacto que genera el sueño El origen Película hispanoamericana Escrita y producida por Christopher Nolan Esta película consta o trata la trama en sí Es que un grupo de personas se encuentran en un sueño Ellos tienen que pasar a otro sueño que sería como una segunda fase De esa segunda fase tienen que pasar a otro pero en el mismo sueño O sea tres veces Dicen que cuando uno llega a la tercera fase es muy difícil que la persona salga de ahí Porque es un estado como cuando se desprende el alma en el cuerpo Se ve que sueña tan raro Pero bueno, energía y diversión porque nuestro parche es sosgo Danza gitana, tu fuerza será Tanta gitana, tu fuerza será ¡Gracias!